La cantidad de gente adolescente en el mundo, que es de 10 a 19 años, sigue creciendo continuamente y espera que la cantidad llegue a 750 millones en el año 2040. Para el motivo de aquí, te reconocer más y más la importancia de que si un adolescente en una conducta sexual safe, promueve una vida sexualmente activa. En general, hay dos tipos de educación sexual. Uno está abstinence-only sex education y el otro está CSA, Comprehensive Sexuality Education. Abstinence-only está sin abstención por mi casamiento y generalmente no está papilla de otro tema manera safe sex. Comprehensive Sexuality Education tiene como foco para estudiantes sobre el tópico que tiene que ver con la actividad sexual de la futura, manera, edad de consentición, safe sex y anticonceptos. También, CSA tiene como foco el derecho de la humanidad y promueve la igualdad de todos los tipos de género y el derecho de la LGBT. Estudios están analizando los dos tipos de sex education. Estudios están analizando los tipos de educación sexual y el derecho de la salud sexual y la reproducción de la gente. Se trata, por ejemplo, riesgo de HIV, edad con jóvenes de vida sexualmente activa, maleza de transmisión sexual y situación de embarazo involuntario. En el caso de abstinence-only está concluido que la educación no está ayuda suficiente. Pero, para CSA, hagana con gente a mejorar ahora que adunan CSA en la escuela. Para el motivo aquí, United Nations como otra organización global está promoviendo la aplicación universal de CSA. Pero, en el país, el proceso de implementar CSA está difícil para sobrar esta del conflicto con valor en la regla cultural y religiosa tocante de género y sexualidad. Por eso, está un día lo ganan aquí. Por eso, una cantidad grande de gente joven en el estado, problemas sociales tocando la prostitución de muchas y la falta de prevención efectiva de infección de maleza sexual. Por eso, la educación sexual en la escuela no está obligatoria. Para investigar el posible deseo de implementar la educación CSA en la escuela, mi Master Thesis está en un estudio explorativo tocando la leyenda que tiene que ver con el tema para contestar la siguiente pregunta. Con la percepción de diferentes stakeholders en el instituto, está afectando la adopción y la implementación de CSA en la CSA. A obtener el resultado, están dos de 26 entrevistas con 29 personas que vivan en el estado. Esa acta incluye gente que trabaja para el gobierno, líder religioso, director de la escuela y docente, tata, adulto joven, investigador médico, empleado de organización no gubernamental que trabaja con el tópico relacionado con educación sexual, salud reproductiva y derecho humano. El resultado no a la CSA es como la CSA. El resultado no es la meta de demostrar la diversidad y dificultad de implementación de CSA en la análisis institucional que el uso de la métoda social de CSA en la CSA en la CSA en la CSA en la CSA. Si porque hayas más sobre este tópico aquí, check el link de mi video para mi master thesis. Muchas gracias por su atención.